Te presentamos el portafolio más completo de patines hidráulicos Surtec. Ideales para uso pesado, levante y transporte manual. Elige entre 6 modelos disponibles que se encuentran de venta en Cadeco. Incluyen pedales para levantar horquillas, palanca con recubrimiento de hule, ruedas y rodillos de pulioretano, fácil acceso a lugares más bajos, juego adicional de ruedas para movimiento lateral, ruedas de control de dirección, báscula electrónica IP65, escala de visualización cada 5 kilogramos, palanca de 3 posiciones, eleva, baja y sitúa en punto muerto o reposo. Encuéntralo de venta en Cadeco.